Para salir adelante en la vida se necesita un oficio y una profesión. Una sonsonateca lo entendió perfectamente. Mire ustedes, abogada y también cocinera. Y toda una estrella en sus facetas que combina perfectamente. Eduardo Rivas viajó hacia el mercado El Ángel de Sonsonate para conocerla y contarnos su historia. Ella es Kenzie Iraeta de Martínez. Pero ella también es Kenzie en otra faceta de su vida. Desde muy pequeña, ella se crió junto a toda su familia vendiendo variedad de comida en el mercado El Ángel del departamento de Sonsonate. Fue así como surgió su amor por la cocina. Son pupusas, pollo, pacallas, sopas y una gran variedad de comidas las que ella prepara. Sí, ya casi 30 años de estar aquí en el Mercadito El Ángel. Gracias a Dios y a mi madre que nos enseñó lo que es la cocina y a destacarnos lo que es los sabores. Pero desde muy pequeña, Kenzie tenía el sueño de ser abogada. Con mucho sacrificio, en 2015 lo hizo realidad. Su formación académica no terminó ahí. Y es que recientemente aprobó un examen que la acredita como abogada y notaria. Fue mi segundo intento porque ya lo había intentado una vez. Y esta segunda vez tenía un poco de temor que no lo pudiera pasar porque a dos meses, tres meses, que nos había quemado una parte del negocio. Yo en realidad me sentía un poco frustrada porque la inversión que tenía para un futuro poner mi oficina, tuvimos que invertirlo un poco en lo que es la reparación del negocio que se nos quemó. En ningún momento me siento mal de haber trabajado en el mercado porque gracias al mercado soy lo que soy y tengo lo que tengo. Así es que me siento bien orgullosa de que en realidad uno puede destacar en cualquier lugar donde se encuentre y salir adelante. Su familia y hasta sus clientes admira las ganas de superación que Kenzie tiene. Ah, mucho, mucho. Muy orgullosa. Ah, a mí cuando me dijo mi hijo, me dice, mire, ¿sabe quién es esta? Me dijo, me enseñó ahí la foto. Mi hija, le digo yo, ay, pasó, mira, porque yo viendo así, me miro, pero ahí abrí más los ojos para ver. Pues la verdad muy orgullosa de ser su hermana y muy contenta a la vez porque a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido desde chiquita, gracias a Dios, estamos hasta aquí y ella superándose más cada día. Sale ella temprano y hace su tiempo, le cuesta, yo la admiro porque sí es, lo esto de la cocina es algo tan cansado y ella se ha esforzado por hacer las dos cosas a la par. Por su parte, su esposo, quien también es abogado, asegura que, para él, tener una esposa como Kenzie significa un verdadero ejemplo de vida. Cómo hace para descansar el siguiente día temprano nuevamente a trabajar. Igual siempre con todos los ánimos, si le digo que eso es más admirable, todo el empeño que él pone en su trabajo. Aquí vamos caminando y nos complementamos en esa función de trabajo. En sus proyectos futuros, está el poder instalar una oficina estable junto a su esposo y empezar a trabajar como se debe, eso sí, sin dejar a un lado su pasión por la cocina. Le invito a todos los jóvenes en realidad que aprovechen, que no se desanimen y que en realidad cuando se quiere se puede y se sale adelante. Con imágenes de Gesiel Palacios, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión.